Un saludo cordial a cada uno de los estudiantes del primer ciclo de secundaria del Centro Educativo Profesor Juan María de Jesús Villanueva. Les habla su profesor de idiomas Nehemias Severino. En este tutorial ustedes aprenderán dos aspectos básicos del idioma inglés. Los saludos de greetings formales e informales y también van a aprender a cómo hacer una presentación personal en el idioma inglés y tener en cuenta las siguientes informaciones. Su nombre, apellido, edad, su nacionalidad y procedencia. Así que eso podemos decirlo en inglés, Personal Presentation. Así que ustedes en sus casas dediquen tiempo a este videotutorial y les va a ayudar de una manera clara y precisa, como decía anteriormente, a aprender cuestiones básicas del idioma inglés. Así que, let's go, let's go, let's go. A practice makes perfection. La práctica hace la perfección. Sigamos a hacer arte. Iniciamos con la parte de los saludos. En inglés es greetings. Greetings. ¿Qué significa saludos? Pues tenemos tres de los más importantes saludos en el idioma inglés. El primero es good morning. Good morning, que es buenos días. El segundo, good afternoon. Good afternoon. Que significa buenas tardes. Y lo último es good evening. Good evening. Que significa buenas noches. Así pues, repitan conmigo, por favor. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. En esta segunda parte tenemos treat people, que significa saludar a las personas. Greet people. Repeat after me, please. Repitan después de mí, por favor. Greet people. Greet people. Saludar a las personas. Tenemos aquí en esta parte, greetings, más saludos, más importantes en el cual ustedes pueden utilizar a la hora de ustedes conocer o compartir con una persona. El primer saludo es how are you? How are you? Que significa cómo tú estás. Otra forma de usted saludar es how's everything? How's everything? Recuerden de usted darle la intonación, porque es una pregunta. How's everything? ¿Cómo está todo? How's it going? How's it going? ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo te está yendo? Entonces, tenemos aquí esos tres saludos realmente que son importantes. So, repeat after me. Repitan después de mí. How are you? How are you? How's everything? How's everything? How's it going? How's it going? En la parte derecha, entonces, tenemos responses. Responses, que son las respuestas más comunes que tenemos a los saludos que ya nosotros practicamos. Tenemos varias respuestas. Aquí son las siguientes. Fine. Fine, que significa bien. Fine, I'm fine, I'm fine, I'm fine, significa yo estoy bien. Great, great, genial. Not bad, not bad, not bad, no tan mal. So, 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 entre dos o más o menos. So, we have seen, nosotros hemos visto, the greetings, los saludos and responses y las respuestas. En la tercera parte, tenemos introduce yourself, que es presentarse a uno mismo. Pues, aquí tenemos la parte también que dice greetings y tenemos saludos informales tales como, hi, hello, I'm Lisa. Como ustedes pueden ver, ese nombre está entre corchetes. Eso significa que ustedes pueden decir su nombre o reemplazarlo por otro nombre. Ustedes pueden decir de la siguiente manera, hi, I'm Pedro, hi, I'm Elisa y así sucesivamente. Responses, las respuestas cuando una persona hace una introducción. Nice to meet you. Nice to meet you. Encantado de conocerte. Otra forma de responder es glad to meet you. Glad to meet you. Gusto en conocerte. Y la última forma es, it's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. Es un placer conocerle. Ways to say goodbye. Esas son formas de decir adiós. Ways to say goodbye. Aquí tenemos cuatro formas o cuatro expresiones que podemos utilizar para decir adiós. Goodbye. Goodbye. Bye. Bye. See you later. See you later. Take care. Take care. Goodbye. Que significa adiós. Bye. También significa adiós. See you later. Hasta luego. Take care. Cuídate. Let's move to the next page. Vamos a movernos a la próxima diapositiva o página. We have here personal presentation. Tenemos aquí la presentación personal donde está compuesto por el nombre, que es aquí name, last name, que es el apellido, nationality, que es nacionalidad, occupation, que es ocupación, age, que es la edad. For example, we have here, Hector, last name, Rodríguez, Rodríguez, que es el apellido, nationality, dominican, que es dominicano, la nacionalidad, occupation, student, estudiante, age, edad, 13 years old. Una vez que tenemos ya en esta ficha las informaciones correspondientes a nuestra presentación personal, pues aquí tenemos un pequeño, una pequeña estructura, un pequeño párrafo con las informaciones pertinentes. Y dice de la siguiente manera, hi, my name is Hector, my last name is Rodríguez, I am dominican, and I am a student, I am 13 years old. So, we have finished with greetings and personal presentation. Nosotros hemos terminado esta explicación de los saludos y la presentación personal. Hasta la próxima. Gracias.